Bueno amigos, aquí estamos ya con otro video para el canal de Saúl Vlog 503. Bueno, aquí ya va a empezar mi compañero a... a comenzar a... a quitar, a quitar quejo es la... ¿Cómo que le llaman a esto? No, estos burujos que tiene aquí encima, ¿cómo le llaman? Pero la rama, va a empezar a quitar ya las ramas. Pues si las ramas va a empezar usted a... a picar. Nom, 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 nom vuelo y no vas a sacar las ramas para allá, no vas a sacar las ramas para allá no, primero las voy a cortar aquí ¿crees? yo decía que las jaláramos para allá decía yo para que aquí los voy a cortar en palos largos para jalarlos para allá ah, ya corto troceadito si, lleva más tiempo si, lleva más tiempo, en un palo largo lo llevan anterito si, eso sí, pues sí, siga entonces y la termino de picar ahí ahí acá vale, es cierto espérense, porque voy a guardar este charro de aquí lo, 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 lo lo, lo, lo ¡Suscríbete al canal! 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 Yo le decía que por qué no sacaba los palos primero Sí, yo los voy a hacer Pero los que ha picado No, el que está pegado Voy a picar ¿Y ahora qué es lo que va a hacer? A sacar los que está cortado ahorita Lo va a sacar para que no estorbe para el otro va ¿Estos chiribicos no los ocupa? ¿Cómo no se ocupan? ¿Cuántos perros se pueden sacar después? ¿Pero se pueden sacar después? ¿Pero después los voy a tirar ya de parte? Pues sí Si no, si no los ocupa los vamos a quemar No hombre, para aprender juegos, Joel Para juntar el primer juego, sí Ah, chiribicos Pues sí Todos los chiribicos se ocupan para aprender rápido el juego ¿Quieres que se los vaya cortando así de largo o más? No, ahí están buenos, así como los llevas Sí 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 Pero esto va a ser lo último Pues sí, es lo último que puede hacer usted No, pero para mientras puede abrir la brecha para que saque los palos Sí Pero a la gente esta leña no le gusta ¿Ah? Esta leña a la gente que no la quema Es que la gente es gustosa usted Sí Solo leña de qué es que le gusta pues Bueno, yo caigo los leña de cablote De cablote, de... ¿Cómo que se llama, Joel? De conacaste blanco Ajá, de conacaste Pero eso se arruina ligero Por eso que le dicen polvo de queso Porque ligero se desara Sí Ustedes ya están bien sequitas O lo de qué más Vaya, imagínese Yo no... Si el juego no atina de leña, Joel No ¿Está de que se llama? Pues sí La gente que es enferma aquí usted Que prefieren que se pierda la leña Y se la lleve la crecientada, Joel Sí Pero no la echa No la echa No sé cómo que se hubiera estado este palo Lo hubiera tenido alguien más O lo que para la madera ¿Y esto lo deja que se pierda? Se pierde Vaya, mire, la gente es enferma Nosotros no perdonamos aquí nada ¿Por qué? Nosotros ocupamos todo La de conacaste negro también, Bajuel La gente no le gusta solo porque es para madera el corazón Sí, pero es buena leña Sí, pues sí Es que a la gente le gusta que aguarde Brasa Y como esas no tienen corazón No Por eso, ¿eh? Miren, este palito largo De ahí ya salen cinco palitos Ya sale Y si lo hubiera coteado yo ahí Cuesta llevarlo Es verdad Y aquí ya va la malita Puedo llevarme un autorio solo Pero cuesta mucho La sacada de eso está perro, Joel Menos mal que las vacas allá donde vamos a ir a picar leña, Joel Ya tienen más Ya está pateado ¿Ya está pateado? Pero ya la leña es más pesada, ¿qué? Pues sí, como que ya es de puro, ese bracho Sí De puro, de brazo Nos va a costar sacarla, Joel, la leña Sí, hombre Vamos a traer unos orcuones para Para hacer una champa de nailo nosotros, Bajuel Si quiera de nailo Pues sí Para los pelos de la Ah, pero mire, ese no le picó la ramita Y aquí ya viene saliendo el sol bajo él Ya Ya sale Ya, ya, ya no como las siete, las ocho Yo creo que las ocho van a hacer Porque mire, no ha pasado el lechero todavía Sí Pero ya está, si vamos a medio, dije yo, Joel, me falta esto Sí Y es que ya ramos Pero esa otra la puede hacer otro día, Joel Cuando esté pegando otra vuelta a sombra La puede hacer porque ya está más y está más fuerte ya Pues la hacemos No Pues sí, otro Esto con la tierra es más ligero Que con el machete, Joel Lo voy a hacer que la voy a, mamá La voy a picar así como dejálo aquí, ¿eh? Y de allí solo va a venir a sacar las latas Las latas, dije la gente Una vez que jalemos la leña, la voy a Uno está jalando la leña y el otro está picando Sí Sacando las varitas Sacando las varas, cabrón Es más fácil ¿Eso no lo cortó? La rama es de allá Mire, Joel, ¿y eso? ¿Usted sabe qué es esa volada? ¿Ese es bejuco? Bejuco, no es bejuco, ese es retámara, Joel ¿Qué? Retámara ¿Recámara? No, retámara ¿Y para qué? Antes con eso se hacían los mascones para bañarse uno Uno los allá, cuando uno va al río Y lo pone allí encima de la piedra Y con otra piedra le está dando Hasta que se hace el mascón De este volado Sí, un mascon buenísimo Que no son como los mascones de aboro ¿Para bañarse? De aboro, le digo yo De aboras, que son de plástico Antes de eso se hacían ¿Pero el bejuquito o la chibolita? No todo, la chibolita y la ¿Cómo se llama? Y el bejuquito Y puro mascon queda Sí, mascon buenísimo Antes la gente solo de esos usaba ¿Vamos a hacer uno de esos? Usábamos, quiero decir Vamos a hacer uno de esos Hoy solo de plástico usamos Y de esponja Somos mas gustosos ahora Joel Porque hoy los usamos de esponjita Miren Perdimos los ayotes No hombre, esos son churungutes usted ¿Ah? Esos son churungutes ¿Pero se come? No, en los cuares de esos Si usted le echa la sopa le queda Pero Le da seguro Cuacuac Joel De lo De lo Amargo Y yo Pensé que ayotes eran Pero como que son chiquitos No crecieron Dijo usted Como que no le echamos abono Sí, porque miren el palo Como están Se mira Es un montón de guilinducheros Pero no Esos son churungutes Churungutes Sí, así le dicen Churungutes Le dicen A ver ¿Por qué? A ver ¿Por qué le dirán así Churungutes? Churungutes Le digo yo ¿Ah? ¿Pero usted no sabía De estos mascones Joel? No Yo no Yo como los miro De buscarla No Es retámaras Para hacer mascones De eso usaba La gente de antes La gente pero de antes Bajo el Antigua Antigua pues sí Oye nadie usa eso No Bueno amigos Hasta aquí vamos a llegar Con este video ¿Verdad? Y invitarles siempre ¿Verdad? Que se suscriban Al canal de Saúl Vlog 503 Dejar su comentario Su like Y lo estaremos viendo En el próximo video Y pues nosotros Vamos a seguir aquí Verla Siguiendo trabajando ¡Hasta la próxima!